Yo, yo, yo Entre cerveza y mota me la pasé No pienso nada más que escribir y beber En esta estancia mucha gente me ha criticado Me vale neta güey, crees y pinche maleado Mi jefa dice que yo soy un pinche pendejo Estoy en el punto que de nada ya me quejo Ya no veo mucho de lejos, la piedra me ha acabado Y todo el barrio sabe que en la calle he andado En mares y en los lares y en todas esas casas De todas a mi raza que se la pasa guasa Haciendo pinches tranzas, pasándonos de lacras Ya no me importa nada, así son puras mamadas Destino de parado para este miserable Estoy super perdido y no ha nacido quien me pare Quien sabe que va a ser de mi puta perra vida Si me muero y carnal mañana será otro día Yo, yo En este momento Del oso por rojo, borracho bien crudo Me topo unos piojos, me sale el orgudo Te aviento el encudo, te doy unos golpes Maldito creñudo, estoy inconsciente Me siento demente, no soy un presidente Porque soy decente, estoy bien jodido No tengo camino, me encuentro perdido Pero bien prendido Hey, crazy loco, súbele a la música Vamos a volar, vamos a cantar Vamos a demostrar Que somos mejores, superiores Somos bien chingones, cabrones, campeones Vamos a causar explosiones Derrumpar emociones A romper corazones A quitar sus calzones Toma un poco de tequila Pa' que no andes de mamila No critiques a mi cita Porque ya está bien perdida Calma bro, que esto aún no acaba Llegamos pa' quedarnos a fumar en lata A mi no me enamoran esas damas Lo que culo es lo que hay dentro de su falda Tenemos lo que muchos raperitos en la zona Ya les hace falta Fantas porque vienen y se van Se sienten vergas y desboladas Se caen, bye, bye Pa' que guaches lo que hay Puro cotorreo y seguimos los cuas Me siento perdido Ardidos les tarde el fundillo Prendido en lo mismo Con este sonido Les digo en mi vida Ey mira, me imitas Me importa si portas María Es más Tu morra probó mi saliva Y que riegue el tequila El día en que yo ya no exista 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 Gracias por ver el video.